¡Vas a salir de esta! ¿Me oyes? En el ring hay reglas. Fuera no hay ninguna. La vida te asesta todo tipo de golpes bajos. Los que somos como yo solo tenemos pasado. Tú tienes personas que te necesitan. Tú tienes mucho que perder. Si no hacemos lo que amamos, no existiríamos. Puede que ahora no lo parezca, pero esto es mucho más que un simple combate. Es nuestro momento, nuestra oportunidad de hacer la diferencia. Ahora subamos y hagamos esto. Te aseguro que aún no has dado lo mejor de ti. Te aseguro que aún no has explotado tu máximo potencial. Tienes que dar lo mejor de ti. Tienes que atreverte a luchar por lo que quieres. Reclámate a ti mismo que tú eres éxito. Tú eres éxito. Ya es muy tarde. No soy tan fuerte como tú. No hablas en serio. ¿Qué pasa contigo? No pierdas tu confianza. Si sigues así, no lograrás nada. Estamos perdiendo el tiempo. Con esa actitud dudo que te vuelvas fuerte. Si no eres capaz de emplear tu fuerza primordial, jamás podrás proteger a tu familia. Estoy seguro de que no hay nadie en el universo más fuerte que tú. Sé que puedes hacerlo. Tú no eres éxito. Tú no eres éxito. Si no lo intentas, nunca solucionarás nada. Tu deber es lo que quiera la tierra. El simple deseo de proteger puede brindarte fuerza. Pero, si ese deseo se intensifica, puede ser peligroso. Si no sabes controlarlo, más que una mejora se volverá una limitación. Escúchame, Gohan. Deja de obsesionarte con la victoria o no analizarás con calma la situación y subestimarás el verdadero poder de tu enemigo. En ninguna pelea tienes la victoria asegurada. Necesito que aceptes ese hecho y que te decidas a ganar. No te preocupes. Tú ganarás. Debes confiar en tus propios poderes. Ya que tú eres el hombre más fuerte del universo. ¿Me oíste? ¡Hagámoslo! No importa quiénes sean sus padres. De dónde vengan. ¿Quién creyó en ustedes y quién no? Hombre, alimenta tu mente. Edúcate. Entrénate. Aprende. No me digas que no puedes. Di. Yo quiero. Yo puedo. Yo lo voy a lograr. Hoy me levanto. Hoy me muevo. Tomo acción. Y pase lo que pase, nunca te detengas. Pase lo que pase, nunca tiras la toalla. Pase lo que pase, deja de quejarte. Deja de decir que no puedes. Deja de decir que es imposible. Una cosa, no sé por qué. Es justos no importe de lo difícil de intentar. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain it through time. All I know. Time is a valuable thing. Watch it fly by, it's a pendulum twist. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Get in the lookout below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on, but you didn't even know. Wasted it all just to watch you go. I kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory Every time when I try, it's so worth. How did this happen? He's trying to go nuts. Gracias.